Dentro de la imponente reserva de la biosfera pantanos de Centla, encontramos al ejido ingeniero Rafael Concha Linares. Este ejido cuenta con alta riqueza biológica y la conservación de su vegetación forestal es importante para el refugio y zona de reproducción para aves acuáticas migratorias, mojarras, pejelagartos, mapaches y ciervos. Para cuidar este ecosistema, el ejido solicitó y recibió apoyos del programa de pago por servicios ambientales, con los cuales se conformó una brigada de prevención contra incendios forestales. La brigada, integrada por seis hombres y cuatro mujeres, realiza acciones de prevención y combate y ha recibido capacitación para el cuidado del medio ambiente. Cuentan con una torre de vigilancia para detección de incendios, cacería furtiva y tala clandestina. También realizan apertura y mantenimiento de brechas cortafuegos. Con el primer apoyo que recibieron, desarrollaron un proyecto de producción acuícola. Para el segundo periodo de apoyo, de 2021 a 2025, se planean acciones como el monitoreo de plagas y enfermedades, la conservación y mantenimiento de manglares y caminos rurales, monitoreo comunitario de aves bajo la metodología Biocomuni, así como un proyecto de apicultura. Estas actividades aseguran la conservación del humedal y que siga brindando beneficios ambientales y económicos a la comunidad. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Gobierno de México Boricina Boricina Gracias.